Hola a todos de Youtube, acá andando nuevamente en estas ocasiones traigo esta canción Vete ya, pero de fuerza regida con Gaby Tuba y espero que les guste este vídeo Así que vamos a comenzar Bueno, esta canción que me pidieron por ahí, esta canción es nueva, ok? Es cover lógicamente, pero bueno, para esta canción lo podemos como acordar los siguientes Nada más antes de continuar con este vídeo de recuerdo Estoy sacando canciones en menos de 24 horas para la gente que es interesada en algún tutorial Me pueden mandar mensaje a Instagram y por allá les paso una información Es un tutorial, en menos de 24 horas se los publico y tiene un costo muy económico Y vale la pena más que nada, porque rápidamente se aprende en alguna canción que quieran aprender Ok, pero bueno, vamos a darle para esta canción lo podemos como acordar los siguientes Es un lazo sostenido, esto de aquí Pasamos a un Re menor, índice aquí, en el traste 5 Hacemos aquí ya desde la quinta cuerda hasta la primera Medio, traste 6, segunda cuerda Andora, traste 7, cuarta cuerda Y meñique, traste 7 en la tercera cuerda Tocamos Re menor desde la quinta cuerda hasta la primera Te explico este re porque es este Y también puedes tocar este, puedes tocar este de acá Este sería séptima, este no sería séptima Si quieren tocar este en séptima, nada más levantan el meñique donde está Y ahí es séptima Ok, si es que lo quieren, puedes tocar así con 7 Ok, ahorita te voy a explicar cada posición de cada acorde Pero pues este te lo recalqué para que no tengas problema y te quedes con duda Entonces, La sostenido, el Re menor También por ahí ocupamos un Re sostenido Este de aquí Sol menor 7 Este Ok, y también por ahí un Fa 7 Ok, es lo que ocupo para poder tocar esta canción La canción es tan sencilla, no tiene ninguna problemática También por ahí un Do menor Creo que ya te lo había mencionado Ok, pero es un Do menor también por ahí Puedes tocar este, puedes tocar este de acá Los dos valen, ¿no? Ok, te voy a explicar lo que será cada posición de acorde Para que no tengan ninguna problemática, ¿no? Los que son más avanzados pueden adelantar el video El tipo que les pongo aquí en pantalla Para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción Ya que ahorita yo me quedo con los principiantes Explicando pues cada posición de acorde Y luego lo que es el rasgueo de esta canción Así que bueno, mejor me vayan adelantando el video Y me quedo yo aquí con los principiantes Explicando pues cada posición Vamos a hablarle aquí primeramente con el acorde de La sostenido Que es este de aquí Índice de traste seis en la segunda y la primera cuerda Medio de traste siete en la tercera cuerda Ando aquí en el traste este ocho en la cuarta cuerda Y tocamos La sostenido desde la cuarta cuerda hasta la primera Ahí está Pasamos al Re menor que es el que ya te expliqué Ya no lo voy a explicar porque ya te lo expliqué Pasamos al Re sostenido Índice de traste seis en la quinta cuerda Y me indique aquí en el traste ocho en la tercera, segunda y primera cuerda Y tocamos Re sostenido, quinta cuerda y tercera, segunda y primera Ya está Pasamos al Do menor Índice de traste tres Hacemos cejillas de la quinta cuerda hasta la primera Medio de traste cuatro, segunda cuerda Ando aquí en la tercera, cinco en la cuarta cuerda Y me indique traste cinco en la tercera cuerda Do menor desde la quinta cuerda hasta la primera Ok, pasamos al Do menor también de acá Puedes tocar esto y puedes tocar esto de acá Todos valen, ¿no? Índice aquí en el traste ocho en la tercera, segunda y primera cuerda Ando aquí en lo que sería el traste en este diez En la cuarta cuerda Do menor desde la cuarta cuerda hasta la primera O sea, puedes tocar este o este de acá Como te comento, todos valen, ¿no? Todos se pueden tocar así Ok, pasamos a lo que sería el Fa siete Que es esto de aquí Índice de traste seis, segunda cuerda Ando ahora traste siete, cuarta cuerda Ando, el medio, perdón Traste siete, cuarta cuerda Ando ahora aquí en el traste ocho, en la quinta cuerda Y me indique traste ocho en la tercera cuerda Y tocamos aquí un Fa siete Desde la quinta cuerda hasta la segunda Ok Do menor siete, pues es esto de aquí Índice de traste ocho Aquí en lo que sería la cuarta cuerda Medio, traste diez en la quinta cuerda Ando ahora traste diez en la tercera cuerda Y lo tocamos, dato que aquí te acuerdas con la tercera Creo que te he explicado esto, pero pues no fue Ok, eso está aquí y aquí está el P7 Ahí tenemos lo que es Esto, te explico lo que sería pues el rasgueo De la canción, el rasgueo es el siguiente Que empezaría la canción aquí Ok, el rasgueo Si no encuentras un motivo Para seguir conmigo Para que continuar Ok, bajo el primario, abajo Bajo el secundario, dos abajo Básicamente es el rasgueo de esta canción Es también sencillo, ¿no? Si no encuentras un motivo Para seguir conmigo Para que continuar Es el rasgueo de la canción Sencillo Jorge, bueno, pueden dejar aquí en los comentarios Y vamos a darle con lo que sea No van a ser los versos de esta canción Así que bueno, vamos a los versos Ok, vamos a darle con lo que sean los versos de esta canción Arranca la canción en un la sostenido Lo cual sería pues exactamente en esta parte Lo puedes ir aquí La sostenido Y el re menor Motivo Para seguir conmigo La sostenido Do menor Para que continuar Y un fa siete De aquí pasa lo que sería el segundo verso de la canción Básicamente es igual que el primero La sostenido Terminar conmigo Re menor Crecer como enemigos Re sostenido Do menor Y fa siete Ok, primero verso de segundo Básicamente estaban igualitos Y de aquí pasamos Ok, pasamos a un la sostenido Lo cual sería pues la siguiente parte Ok, que es donde ya se empiece a venir Lo que son los cambios Que sería aquí Aquí pasamos a un la sostenido Lo cual sería aquí Vente si no sientes que mi boca Suelta la siete Ra sostenido Y fa siete La sostenido Y fa siete Y luego Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira Si no hay amor Vente ya Si no hay amor Ok, para que me puedan entender Ok, para que me puedan entender Primer verso y el segundo ¿Qué es? Ok, es un la sostenido Un re menor Re sostenido Do menor Y fa siete Ok, se repite Primer verso y el segundo verso Luego de ahí Siguiendo en los cambios ¿Qué pasa? Vente Sostenido Suel menor Re sostenido Y fa siete Pues se repetiría A lo largo de cuatro veces Aproximadamente ¿No? Y la canción pues acabaría En un la sostenido Y básicamente pues ahí tiene Lo que será Toda la canción Por mi parte pues ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Simplemente consta De que pues De que lo estén practicando Ok, es pura práctica aquí Y que estén pues dándole Y dándole Y dándole Ok, de esta manera Queda lo que es este video Una herramienta Que puedan meter por ahí Para comenzar Por ejemplo Para pasar a la Sostenido Pueden andar aquí Vente ya Ok No encuentran motivo Para que continuar Vean bien Pues aquí O Es lo mismo Dar así O dar así Suena igual ¿Por qué? Porque es cuestión de la afinación Esto es aquí bajito Está arriba Pero es lo mismo Suena igualito ¿No? Ok Pueden comenzar ahí Para pasar de la Sostenido En el re menor Pueden tocar esto ¿Ven? Pam, 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 pam Y cae Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pueden poner Autónimo Pam, 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 pam